Emilio, ¿me pasas mi lápiz? Es que se me cayó. Claro, David. Ten. Gracias, amigo. Oye, tú me quedes muy bien. Deberías de pedir permiso para ir al baño. ¿Cómo? ¿Por qué? No manda del baño. ¡Ay, que vayas al baño, Emilio! ¡Ok, ok, ya voy! Profe, qué raro ese David. A mí ni me andaba del baño. ¿Qué fue eso? Sí, Emilio, ¿tienes papel que me regales? ¡Ay, qué te pasó, David! No me digas que... Bueno, es que yo iba... David, ¿se puede saber por qué hiciste eso? ¿Estás loco? ¿Qué hijo? ¡Ay, pues habla solo! ¿Usted dirá? ¿Pero qué hizo? Es que yo solo quería... Estás loco, David. Yo solo te la quería quitar para que no le hicieras daño a los demás. Yo no tengo la culpa. Ustedes siempre han sido malos conmigo. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué nadie me dice lo que hizo este loco? Ahora sí te pasaste de lanza, David. ¿Por qué me llenaste de Capsu? ¡Ah! Eso es Capsu. Tenemos una orden de... Detención. Sí, es que David sacó sus sincronizadas para comérselas en el salón y yo solo le agarré una y me llenó de Capsu este loco. ¿Y por qué los demás también están llenos de Capsu? Porque yo traté de quitarle la Capsu a David para que ya no se le echara a Ramiro. Pero no salió como yo esperaba. ¿Y el profe? A él solo porque me cae mal. ¿Y entonces por qué está la policía aquí? Ah, nosotros solo venimos por el profe Julio. Su esposa le puso una demanda. Cállese, profe. ¡De Pepe tú eres inocente, chavos! ¡Ay! Le dicen a Susy que vaya a la visita conyugal. ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¿Y entonces a mí por qué me mandaste al baño, David? ¿Por qué te estabas echando unos pedos bien apestosos que hasta los ojitos me lloraban? Eh, no. No era Emilio, David. Era yo. Lo siento. ¿Pero y entonces la explosión que se escuchó? Dios mío, esa comida mexicana es como dinamita. ¡Ay, no seas puerco, Chan! ¿Qué onda, Ramiro? ¡Órale! Con ese flowcito, ¿eh? ¿Por qué trajiste pants con zapatos de vestir? ¡Shh, Emilio! Es que mis tenis no se secaron. ¿Y que no era mejor traerte el pantalón de vestir? ¡Buh! Es que con el pantalón de vestir no juego bien fútbol. Eh, pero no digas nada, Emilio. No creo que se den cuenta. Pues si tú lo dices... ¡El diablo! ¡Pero qué malditos tenis! ¡Ay, ya, Chuchín! Como si nunca hubieras visto a alguien con pants y zapatos de vestir. Como esos no, ¿eh? ¿Qué no el pants va con tenis? Para mí se ve mejor. ¡Sí, Chuchín! Pero da la casualidad que mis tenis no se secaron. Justo cuando me animé a lavarlos, el cielo se nublo y empezó a llover. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué haces, Emilio? Te estoy grabando un TikTok. Es que este audio te quedó a la perfección. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡No, Emilio! Ni se te ocurra subirlo, ¿eh? ¡Ay! Le quitas lo divertido a todo. Bueno, pero no te preocupes, Ramiro. No creo que se den cuenta. Casi ni se ve. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Oye, Ramiro, ¿por qué trajiste pants con zapatos de vestir, hijo? Profe, ¿cómo lo supo? Es que te vi desde donde estaba. Y además porque fui de los primeros en ver el TikTok que subió Emilio. O sea que si lo subiste, Emilio te dije que no lo subieras. Pero mira, ya te hiciste viral. En media hora ya tienes dos millones de vistas. No seas malito, Ramiro. ¿Me puedo tomar una foto contigo? Ay, Emilio, no quería que me vieran usando pants con zapatos de vestir. Y ahora ya está, soy viral. A ver, Ramiro, ven para acá. Y ahora me va a regañar la orientadora. Orientadora, ya le dije a todos que mis tenis no se secaron y por eso me tuve que traer mis zapatos. No, es para que me regales una foto, es que ya eres famoso. Y no es por nada, ¿eh? Pero yo lo grabé y yo lo subí. Quítate, Emilio. Yo soy su cuerpo de seguridad. A un lado, atrás. Ahorita todos se van a tomar fotos con el famoso Ramiro. Ramiro, creo que ahora sí ya todos se dieron cuenta que trajiste pants con zapatos de vestir. Ay, trágame tierra. ¡Eh, profe, no esté cobrando las fotos! Ya sé, hay que jugar a alguien de aquí. Va, pero hay que se enoje pamba. Empiezo yo. Alguien de aquí no se baña. A mí ni me vean, yo ya me baño diario. Voy yo. Alguien de aquí todas sus novias le ponen el cuerno. ¿Eso qué? Voy yo. Alguien de aquí saca buenas calificaciones porque le coquetea a los profesores. Voy yo. Alguien de aquí piensa que algún día le va a hacer caso a la maestra de inglés. No pierdo la esperanza. Bueno, voy yo. Alguien de aquí piensa que no la vemos cuando se anda sacando el calzón a media clase. Voy yo. Alguien de aquí no se quita la gorra nunca porque ya tiene entradas. Ah, ¿sí? Pues alguien de aquí le anda chapulineando la novia a su mejor amigo. Pues alguien de aquí dice esas mentirotas porque realmente que le está chapulineando la novia es él. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? ¿Le estamos jugando a alguien de aquí, profe? ¿Quiere jugar? A ver, voy yo, chavos. Alguien de aquí va a reprobar el semestre. Voy yo. Alguien de aquí acepta sobornos para pasarte de semestre. Alguien de aquí sigue queriendo a su ex. Ya, hijo. O sea que no. No me sigues queriendo ni un poqui, Regina. Pues alguien de aquí no supera a su ex. A ver, chicos, ¿qué están haciendo? ¿Le estamos jugando a alguien de aquí? Ay, yo juego. Alguien de aquí solo me da largas de que se va a divorciar para estar conmigo y no más nada. Pues alguien de aquí no quiere meter a su hijo a un internado. Oh, ni chan. Alguien de aquí le anda coqueteando a todas las maestras y piensa que yo no me doy cuenta. Pues alguien de aquí anda de ojo alegre con el profe de inglés. Porque alguien de aquí no tiene el tamaño adecuado. Mamá, por favor. Alguien de aquí usa calzones que parecen del luchador de la triple A. Pues alguien de aquí ya no se le... Ay, ay, al mejor jugamos en el receso. Ay, espérate, Emilio. Está bueno el chisme. Y cuando te vas subiendo el pantalón, ¡te pica la cola! ¡Ah! ¿El payaso? Pues de quién más estamos hablando, Emilio. Sí, el payaso. Ay, y justo cuando iba a ir al baño. Emilio, solo son leyendas tontas de la escuela. Ok. Orientadora, ¿puedo ir al baño? ¡Pero rápido, Emilio! Ok, tranquilízate, Emilio. Los fantasmas de los payasos no son reales. ¡Ah! ¡Ay, no! No, tranquilízate, Emilio. ¿Alguien anda haciendo popis? ¡Ay, no puedo con esto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora sí! ¡Sal, maldito payaso! ¡Te estoy esperando! ¡Ay, sal de aquí! ¡No me voy a ir hasta que termine contigo! ¡Sal, maldito engendro! ¡Ya no quiero que estés adentro! ¡No me importa! ¿Crees que te tengo miedo? ¿De Emilio? ¡Ay, toma, maldito payaso! ¿Crees que te tengo miedo? ¡Toma! ¡De Emilio, soy Ramiro! ¡Ya deja de pegarme! ¿Ramiro? Sí, la orientadora me mandó a buscarte porque ya te tardaste. ¡Ramiro! Creo que ahí está el payaso del que nos contaste. ¡Oh, sal de este cuerpo! Hola, amigos, dice la orientadora que por qué se tardan tanto y ya quiere que se vayan al salón. ¡Ah, el chuchín! ¡El payaso del que les contesta dentro de este baño! Amigos, ¿en serio creen en esas tonterías? ¡Chuchín! ¡Ah, ni modo, chuchín! ¡El payaso te quiere a ti! ¡No, no, 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 no! ¡Por favor, amigos! ¡No quiero que me come el payaso! ¡No me echen al payaso! ¡Chavos, ¿por qué no me pasaban el papel de baño? ¡Profe, usted es el payaso! ¡Por esto te estabas muriendo de miedo, Emilio! ¡No había ningún payaso! ¡Era el profe haciendo del baño! ¡¿Qué payaso, chavos?! ¡Pues el que vive aquí en los baños! ¡Aquí no hay ningún payaso! ¡Hola, chicos! ¡Ah! ¡Vámonos, chavos! ¡Ja, sí! ¡Siempre caen! Espérame, Emilio, voy a pasar al baño. Pero no te tardes, Ramiro, porque ya van a entrar. ¡Ay, Dios mío, santo! ¿Qué es eso? ¿Qué te pasó, Ramiro? ¡Ah! ¡Es un monstruo! No sé si echarle agua para que se vaya o agua bendita para que deje de mutar. ¡Y a ver! ¡Ah, la bestia! Ramiro, ¿tú hiciste eso? No, no fui yo, no sé quién fue. Pero quien haya sido ya adelgazó como 40 kilos. Pues quien haya sido ya no le le pancha. ¿Y por qué no te pasaste al otro baño? Está fuera de servicio, ¿no ves? Pues hay que decirle a don Memo que venga a limpiar eso. Pues sí, Ramiro, pero uno está jugando a eso, domino, tranquilamente, y llegan ustedes a interrumpir. ¿Cuál es el baño? ¡Es ese, don Memo! A ver... ¡Ah, su máquina! Oigan, chavos, pues sí vienen a hacer del baño, no a clonarse. Pues va, don Memo, apúrese, porque ya manda del baño. ¿Qué? No, estás loco, hijo, yo no voy a limpiar eso. Pero si es su chamba, don Memo. Pues sí, pero ¿a poco tú lo harías si fuera su chamba? Pues sí, creo. Bueno, ya, ¿lo va a limpiar o no, don Memo? Es que sí lo haría, chavos, pero vaya a morder. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen aquí en el baño todos? Aquí, esperando a que don Memo limpie el excusado, parece que alguien no anda nada bien del estómago. A ver, ¡ah, su máquina! ¿Alguien no había hecho del baño en toda su vida o qué? Profe, le doy 300 pesos y lo limpia. ¿Don Memo, usted piensa que me voy a rebajar a limpiar un baño por 300 mugres pesos? Bueno, entonces no, ¿y ya? No, ya está por 200 pesos. Présteme ese destapacaño, don Memo. Ay, ya casi, profe. De eso intento, chavos, pero esto no sale. ¡Ay, no! Ya me ensucié, chavos. ¿Qué? Ay, no, ¿en serio? Ay, guácala. Pero ya quedó. Listo, chavos. Demilio, me encontré un globito. ¿En dónde te encontraste un...? Ah, de esos globos. ¿En dónde te lo encontraste? En el maletín del profe. No, viejo, dicen mis papás que esos son del diablo, por eso ellos no los usan. Pues, ¿cuántos hermanos tienes, Felipe? Pues, contándome a mí, somos... 17. 17. No, pues sí, no usan condón. Y tampoco la tele. Emilio, ahí te va, cáchalo. Chuchín, piensa rápido. Pásamelo, Emilio, pásamelo. Ay, niños, guácala, dejen de estar jugando con esa cosa. Ahí te va, Ramiro. Chuchín, me lo aventaste a mí. Ay, guácala, quítenme esta cosa rápido. No te preocupes, Regina, yo te lo quito. A ver, chicos, ¿qué les pasa? ¿Qué son todos esos gritos? David Bernabé, ¿qué haces con ese preservativo? Eh, no, no es mi orientadora, es de ellos. Ja, y aparte mentiroso, yo que usted lo suspendía, orientadora. No es cierto, orientadora, ellos lo inflaron y se lo estaban pasando. A ver, ¿quién fue el chistosito que infló ese preservativo? Yo digo que fue Chuchín. ¿Y por qué fui yo según tu peinado de Benito Juárez? Eh, no, no creo que haya sido él, mamá. Eh, digo, orientadora Susi. Pues entonces los tres se van a ir suspendidos una semana a su casa. Ya, Ramiro, dile que fuiste tú el que lo infló. Ay, no, que fuimos todos y todos nos vamos a ir suspendidos como buenos amigos que somos. Fue Ramiro, orientadora. Él se lo encontró y lo infló. Ni Judas fue tan traicionero, Chuchín. ¿Qué pasó, chavo? Ya estoy aquí. ¿Y se puede saber por qué trajiste ese preservativo a la escuela, Ramiro? No lo traje yo. Me lo encontré en el maletín del profe. Con permiso. Creo que iré otra vez al baño. Julio, ven para acá. ¿Con quién ibas a usar ese preservativo? Ja, no manches, Ramiro. ¿Te pintaste el cabello? No, no. ¿Cómo crees, Emilio? Es que con el sol me cambia de color. Ja, ja. Bueno, ¿y por qué te lo pintaste si sabes que la orientadora no te va a dejar pasar? No se va a dar cuenta. Me voy a poner una gorra para que no se note. Pues no creo que te deje pasar ni con la gorra ni con el cabello pintado, ¿eh? Ya están entrando. Ahora sí, es el momento de la verdad. Rápido, Emilio. Pásate rápido. Tú como si nada. Ramiro, ven para acá. Quítate esa gorra. Chín. No, orientadora, por favor, no. No, es que no te estoy preguntando si quieres o no. Te estoy diciendo que te quites la gorra. No es que no quiera. Es que no puedo. ¿Por qué no puedes, según tú? Porque estoy despeinado. Ay, Ramiro, tú nunca vienes peinado. Quítate esa gorra y dámela, ni que estuviera haciendo tanto calor. Ay, ¿ya contenta? Está chido tu cosplay de Justin Bieber, Ramiro. Sí, Ramiro, échate la del Karate Kid. No me ayudes, Emilio. A ver, ya se callan todos. Te vas a tener que rapar este cabello porque así no vas a entrar. No, orientadora, lo que sea menos rapármelo. Pues entonces píntatelo al color de tu cabello. Prácticamente sería el mismo motivo por el que no lo deja pasar. Traer el cabello pintado. Bueno, ¿a ti quién te metió, Emilio? ¿También quieres que te deje afuera? Ramiro, te cortas ese cabello, te lo pintas. Así no te quiero. Ay, sí. ¿Y por qué el profe no le dice nada? El profe no tiene el cabello pintado. Profe, ¿se puede saber por qué viene con el cabello así? Me creería si te digo que el sol me decolora el cabello, Susi. No, ¿verdad? Ya nada más falta que Emilio también se pinte el cabello y hagan una banda. Y se podrían llamar los chicos que lloran. ¿Qué onda, Emilio? ¿Qué hicieron ayer que no vine? No manches, Ramiro, te perdiste de todo lo bueno. Para empezar, no tuvimos las primeras cuatro horas. Ay, ¿y eso qué? Nos salimos al patio y pasó una avioneta aventando dinero. Yo conté casi cinco mil pesos. ¿En serio? ¿Y después qué hicieron? Pues con lo que juntamos de dinero entre todos, compramos la cafetería y comimos todo lo que quisimos. No manches, y después, luego nos fuimos a echar la reta. Y vino Messi a jugar con nosotros. Ay, no es cierto, eso ya lo estás inventando, Emilio. En serio, yo hasta me tomé una foto con él. Mira. No manches, Emilio, sí es cierto. Ay, qué tonto, no hubiera faltado. Pero se fue porque tenía una junta. Y después vino Ángel Aguilar a darnos un concierto. Y casi le baja el esposo a la maestra de inglés. No manches, ¿y después qué hicieron? De ella terminó el receso y nos dio clase el profe Julio. Pero vino su esposa y que lo agarra con las manos en la masa. O más bien en la orientadora. ¿Y qué hizo? No, pues hubieras visto la rastrada que le dio en el piso a la orientadora. Casi, casi trapeó el salón con ella. Suélteme, yo ni la conozco, vieja loca. ¿Y el profe Julio no hizo nada? Sí, pero que me lo sientan de un derechazo que le dio su esposa. No manches, Emilio, ¿y neta todo eso pasó ayer? ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Le estoy contando a Ramiro todo lo que pasó ayer que no vino. ¿Cómo sigue, profe? ¿Ahora sí ya se divorció? No, ni así consigo deshacerme de esa bruja que tengo por esposa. Lo siento mucho, profe. Bueno, ¿y qué pasó después? Ah, y ya en la salida Regina se le declaró a Javier Bolaños y que me la manda la friendzone. Ay, hasta que alguien la pone en su lugar. Emilio, ¿ya le contaste lo de la maestra de inglés? Oh, sí, sí. Acércate, Ramiro. ¿En serio? Ay, nunca más vuelvo a faltar a la escuela. Aún no puedo creer que te vayas a pelear con Miguelito, chuchín. ¿Por qué lo dices, Ramiro? ¿Por la edad? Porque una vez golpea a dos vatos de tercero que lo estaban molestando. Los mandó al hospital. Tranquilo, Ramiro. Estoy nivel alto en artes marciales mixtas. No le voy a tener miedo a ningún enano. Pues ojalá le rompa la cara a ese méndigo chaparro. Bueno, ¿y a todo esto por qué se van a pelear? Bueno, pues... Dame permiso, chuchín, si yo ese en mi banca. Ah, ¿sí? Pues ¿en dónde está tu nombre? Que no lo veo. Efectivamente. Está abajo de macado con pumón ego. Pues adivina qué. Yo me voy a sentar en donde yo quiera, Miguelito. Ni creas que vas a ocupar mi lugar. Yo llegué primero aquí. Oblígame, enano. Pues no sabía que las jirafas hablaban. A ver, chavos, chavos. Está muy tenso el ambiente por aquí. ¿Por qué se están peleando? Porque chuchín, si yo me quitó mi banca. Y yo siempre me siento ahí. Pues siéntate en otro lugar, Miguelito. Como si no hubiera más bancas. Esto no se va a quedar así. Te veo en la salida. Pues no te tengo miedo. Nos vemos en la salida. ¿Y solo porque le quitaste el lugar empezó a llorar la niñita? ¿A quién le dijiste, niñita? A nadie. A nadie. Te veo acá afuera, chuchincillo. Ahora sí, ese enano va a saber quién soy. No, chuchín, espera. Ahora sí. A ver quién va a necesitar más la silla. Pero la silla de duedas. Tú puedes, chuchín. Rópele su... ¡Madre santa! A ver, aquí nadie se va a pelear. ¿O quieren que le hable a la orientadora? Ay, creo que me tiraron un diente, chavos. Ay, 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 ay. Ay, es que usted también tuvo la culpa, profe. ¿Para qué va de borrega con la orientadora? Te me hubieran dicho que era un karateka y un peleador de artes marciales mixtas. Ya, Ramiro. Apórate para terminar el trabajo. Ay, es que no tengo ganas de hacer la tarea. Pero en este momento a mí me van a dar ganas de hacer la tarea. Porque Dios es grande. Ay, por fin. Porque el diablo no va a poder con mis ganas de hacer la tarea. Ay, porque Dios es más grande que la huevonada. Así se habla, Ramiro. ¡Aleluya! A ver, ¿quién está gritando? Como ya terminaron, ya voy a revisar el ejercicio. Eh, Ramiro, el que está gritando, orientadora. Oye, Emilio, qué chismoso eres. Pero en este momento a ti se te va a quitar lo chismoso porque Dios lo dice. No manches, Ramiro. Porque en este momento tú vas a dejar de ser hijo de Pati Chapoy. Y te vas a convertir en hijo de Dios desde ahora. Ramiro, ya te callas o te sales. Tu orientadora usted es bien regañona. Pero desde este momento Dios me dice que usted dejará de ser regañona. Y se va a convertir en mejor persona. Porque va a ser hija de Dios y no del diablo. Salte, Ramiro. No me voy a salir porque usted no me manda. Porque el que me manda es Dios. Porque yo le hago caso a Dios. Porque yo soy hijo de Dios. A ver, ya te callas, Ramiro. Ya deja de meter a Dios en esto. No me callas porque a mí solo me callas Dios. Y solo por eso me sacó del salón, profe. No, pues así le voy a decir a mi esposa a ver si no me saca de la casa. ¿No se ha divorciado de su esposa? Pues yo desde cuándo. Pero ella dice que nunca me va a dar el divorcio. ¿Y así está saliendo con la orientadora Susy? Pero en este momento usted se le va a quitar a un mujeriego. Porque así lo dice Dios. Tenía razón la orientadora al sacarte del salón. Desde que eres cristiano. ¿Qué? ¿Cristiano? ¿Dónde? No, yo le digo a Ramiro que desde que es cristiano ni quien lo aguante. Ah, sí. Me callas mejor antes. Ahora por cada cosita que digo me avientas un sermón. ¿A poco ustedes no creen en Dios? La ciencia no me lo permite. Pero desde este momento tú vas a creer en Dios. Porque ahora sus almas le pertenecen a nuestro señor. Ah, sí, sí. Ya, Ramiro. Ya mejor me voy. De veras. De veras. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Espero y estén súper, súper bien. Estamos aquí con los chicos de Prepa 3. ¡Woo! Sí. ¡Woo! Genial. ¿Quién eres tú? ¿En serio no me reconocen? Diego Chávez. Ya casi un millón de suscriptores en YouTube. ¿Más de 6 millones en TikTok? ¡Oh, ya! ¿Eres el que regala carros y cazas? No. Ese es Alexis Zoman. Yo hago videos probando cosas. Y ahora hago videos haciéndole preguntas a los estudiantes. ¡No me digas! ¡Eres Islas Blocks! Creí que sus chinos eran reales. Y la ch... ¡No! ¡No! Yo soy Diego Chávez. ¿Qué les parece si mejor empezamos con el video? ¿Estás seguro que no es un robachicos? Sí. Sí, seguro. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Espero y estén súper, súper bien. Estamos aquí con los chicos de Prepa 3. ¡Woo! ¡Woo! ¡Qué genial! Sí, qué felicidad. Más emocionados. Cooperen, por favor. Les voy a pagar. ¿Alguien dijo dinero? ¡Eh! ¡Estoy muy emocionado! ¡Qué felicidad! ¡Eh! ¡Woo! Bueno, hoy vamos a ver lo más random que tienen estos chicos en su mochila. ¿Cómo te llamas? Emilio Alvarado. ¿Tú qué es lo más random que dirías que llevas en tu mochila? ¡Vaya! Un osito que me regaló mi ex, Regina. Y no saben cuánto le extraño. ¡Regina, regresa, por favor! Bueno, ya, ya. Con eso es suficiente. ¿Tú qué dirías que es lo más random que llevas en tu mochila? Yo llevo tequila en esta botella de agua para que nadie se dé cuenta. ¿Ok? Muy alcohólicos desde chavitos estos bros. Bueno, tú, ¿qué dirías que es lo más raro que llevas en tu mochila? Yo traigo las llaves del carro de mi mamá. Esas las escondí porque no me dejó ir a una fiesta. Señora, si está viendo este video, ya no busque sus llaves. Ya sabemos quién las tiene. Estoy tremendo. Soy muy loco. A ver, chicos, ya retírense todos a sus casas. Y a ti también te voy a pedir que ya te retire, chicos, si no quieres tener problemas. ¡Eh! Pero primero que nos pague. Ah, sí. Espera. ¿Qué? ¿20 pesos? Oye, saqué mis mejores dotes de actuación. A mí solo me dio una torta, chavos. ¡Eh! Y esa torta estaba en mi mochila. Ladronazo. De veras con esta gente. ¿A quién espera, Ramiro? A Emilio. Ya ves que él se llevó nuestro proyecto del profe Julio. ¿Qué pasó, chavos? ¿Ya tiene listo su proyecto? Recuerden que solo hoy lo califico y quien no me entregue hoy se va extra. Sí. Sí. Ya lo tenemos, profe. Usted no se preocupe. Sale, chavos. El equipo de David. Váyanme pasando su proyecto a mi escritorio. Ay, no. Después de ellos vamos nosotros. Dios. Yo sé que no me he portado nada bien. Ya nada más termino con este equipo y me voy con el equipo de Regina. Sí, profe. Ramiro, ¿y si le marcas a Emilio? Ay, Emilio, contesta. Contesta. Bueno. ¿Dónde estás, Emilio? Te estamos esperando porque ya vamos a pasar a entregar el proyecto. Pues entréguelo. No podemos entregarlo porque te lo llevaste tú. ¿Ya se te olvidó? No, Ramiro. Tengo mucha gripa. Ni siquiera puedo respirar. ¿Y eso qué me importa, Emilio? Mueve tu enfermo trasero y tráenos ese proyecto para acá. Por favor. En serio, no puedo. Me recetaron reposo absoluto por tres días. Pásamelo, Ramiro. Te paso a Chuchín. Ten. Emilio, por tu bien más te vale venir con este proyecto. Pero tú ni siquiera hiciste nada, Chuchín. Ramiro, Regina y yo fuimos los que hicimos todo el trabajo. Solo ven, entrégalo y te vas. No puedo, en serio. Pues entonces manda a tu mamá, a tu abuelita o a tu perro. O a quien sea. Pero queremos este proyecto ya. ¡Ven, sale, chavos! Me voy con el equipo de Regina. Ay, ¿y ahora cómo le explicamos? No lo tienen, ¿verdad? O sea, sí lo tenemos, pero no aquí. Es que se lo dimos a Emilio para que se lo llevara, pero no vino. En este caso no se preocupe. ¿En serio ya no nos tenemos que preocupar, profe? No, ya no, porque ya están reprobados en mi materia. Un momento. Nadie estará reprobado mientras yo viva. ¡Ah! Oye, Emilio, no te parezcas así, hijo. Te pareces a mi esposa cuando se despierta por las mañanas. ¿Qué onda, Ramiro? ¿Qué haces? Aquí, Emilio, viendo al arquijuve. Pero si nosotros no estudiamos arquitectura. Ya lo sé. ¿Pero tú sabías que es una zapata corrida? No sé. ¿Cuando el zapato corre a su esposa? No, Emilio, es para desplantar muros. Muros con bloc. O sea, sí sé que los muros son de bloc, ¿eh? Bueno, ¿y tú para qué quieres saber eso si nosotros no estudiamos arquitectura? ¿Estudiamos contabilidad? Nunca está de más saber, Emilio. Una hora después. A ver, no, ¿quién puso ese contacto ahí? Pues el albañil, Ramiro. A ver si saben que un contacto se deja 30 centímetros por encima del firme. Lo voy a tener que quitar. ¿Tú? Pues sí, ¿quién más? Ramiro, ¿qué haces? Estamos quitando ese contacto que no debería de ir ahí y ranurando para cambiarlo de lugar. Pero si ya perforaste toda la pared. ¿Por qué te peinaste así? Porque siento que este peinado da poderes arquitectónicos. Ah, no, sí. ¿Y por qué perforaste toda la pared? El término que estás buscando es ranurar. Y estamos ranurando porque vamos a cambiar el contacto de lugar. Eh, Ramiro, ¿es normal que veamos el salón de al lado? Oye, así no va la ranura, Chuchín. ¿Vas a debilitar todo el salón? Pero sí, ya ranuraron todo el salón. Ramiro, ¿seguro de que sabes lo que estás haciendo? Pues la verdad, no. Es que en el video del arqui se veía más fácil. Ya, Ramiro, aquí está la manguera que me pediste, hijo. Ah, gracias, profe. Ya sígale con el piso. Recuerde que debe de tener un declive de 15 grados. ¿También está rompiendo el piso? No, solo le estamos dando una elevación para que se vaya el agua pluvial. Por eso se nos inundaba el salón. No, pues se ve que sí le sabes, ¿eh? ¿Qué se supone que están haciendo? ¿Cambiando el contacto de lugar? No que sí sabía lo que estabas haciendo, Ramiro. Por tu culpa nos quedamos sin nuestro salón un mes hasta que lo reparen. Ay, nadie valora mis dotes de arquitecto. ¡Echale, chavos! Pues ahora estudiar al aire libre. ¡Ay, te vas, Ramiro, estás solo! ¡Acá, Emilio, acá! ¡Acá, acá! Pero neta que si no fuera... ¡Ay, no, Regi, estás bien, bebé! ¡No manches, Emilio, vamos! ¡Ay, no, Emilio, la mataste! ¡Regina está muerta! ¡Mataste a Regina, la mataste! ¡Chuchín, podrías quitar tu música! ¡Oh, sí, sí, perdón, perdón! Es que pensé que le hacía falta suspenso al asunto. ¡Ay, no, Ramiro, la desviví, Chuchín! ¿Puedes quitar tu maldita música? Sí, 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 perdón, es que se volvió a poner error de dedo. ¡Ay, no, Emilio, y ahora qué vas a hacer! Todos sabían que la odiabas. Pues sí, pero, poquis, o sea, sí me caía más o menos. ¿Qué pasó, chavos, ya estoy aquí? ¡Profe, qué bueno que llega! Le di un balonazo a Regina y no reacciona. Creo que la desviví. ¡Ay, Chuchín, no, que era algo importante, hijo! Me estaba comiendo mi lonche. Ok, ¿ya intentaron el RCP? No, profe, ¿qué es eso? Pues la verdad no sé, pero se escucha padre. Profe, le juro por mi mamacita santa que fue sin querer queriendo. ¡Emilio, tranquilízate, hijo! No podemos hacer nada si estás así de alterado. ¿Por qué no te tranquilizas? ¡Profe, estabas tranquilo! Oigan, Regis, se está despertando. ¡Aaah! ¡Ahora es un zombie! ¡Eso espíritu que viene por mí! ¡Por favor, no me lleves! ¡Soy muy guapo, joven e inteligente para morir! ¡Nunca había visto un espíritu, chavos! ¡Y son horribles! No es el espíritu de Regina ni un zombie. Es Regina que se está despertando del balonazo que le dio este sonso. ¡Van a verlos! ¡Voy a acusar con la orientadora del balonazo que me dieron! ¡Sí, Regina! ¡Acusalos! ¡Yo te acompaño, hija! ¡A usted también le voy a acusar si lo escuché cuando dijo que yo no era importante! ¡No, Regina, espérate! ¡Eso no era un cliché, hija! ¡Usted ni siquiera sabe qué significa esa palabra! ¡No manches, Emilio! ¡Nuestra escuela se convirtió en un balneario! ¡Ja! Y así se atreven a pedirnos el uniforme completo y el corte de cabello. ¡Ay, me hubiera traído mi traje de baño! ¡A ver, chicos! ¡Ya vayan pasando a sus salones! ¡Ajá! ¿Y cómo pretende que nos vamos a pasar? ¿En canoa? ¡Ay, Emilio, no exageres! ¡No está tan hondo! ¡Mira! ¡Ramiro, ¿te caíste? ¡No! ¡Se bajó a platicar con los peces! ¡Ramiro! ¡No estaba tan profundo! ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué les parece mi nueva trajinera? ¿De dónde demonios sacó una trajinera, profe? ¡Eh, tengo contactos! ¡Eh, bueno, se van a subir o qué! ¡Ah, genial! ¡Ya hasta tenemos transporte dentro de la escuela! ¡Jaime, al salón de tercero! ¡Y rápido! ¡Pero ustedes también ayúdenme a remar, chavos! ¡Miren, un cocodrilo! ¡Más bien un cacadrilo, hijo! ¡Aquí no hay cocodrilos! ¡Profe, ya me mareé! ¡Ya pare! ¡Pues cómo no nos vamos a marear si el profe está remando en círculos! ¡Rémele bien, profe! ¡Lo siento, chavos! ¡Es que todavía no sé manejar bien esta cosa! ¡Profe, cuidado! ¡Vamos a chocar con una jarriera! ¡Ah! ¡Ah! ¡Profe, Ramiro se cayó! ¡Hombre al agua! ¡No te preocupes, Valeria! ¡Yo lo salvo! ¿Tampoco usted sabe nadar, profe? ¡Que sí sé nadar! ¡En mis tiempos me decían Sireno Man! ¡Allá voy, Ramiro! ¡Ah! ¡Allá voy, Ramiro! ¡Ahí vienen! ¿Ramiro viene cargando al profe? ¡Ayúdenme con el profe! ¿Profe, no que sí sabía nadar y que le decían Sireno Man en sus tiempos? Pues sí, hijo, pero después de un minuto de nadar me cansé. Y pues preferí evitar la fatiga. ¡Emilia! Ramiro, ¿y si colgamos a David del ventilador? No veo por qué, ¿no? ¡Ahora sí, David! ¡No, eh! ¡En serio! ¡Ni se atrevan! ¡Bájenme de aquí! ¡Yo ya no estoy jugando! ¡Esto ya no es gracioso! ¡Es vergonzoso! ¡Ja, ja, ja! ¡Una piñata! Mejor hay que jugar a Tina en el otaku. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Chicos, ya se callan! Estoy en el salón de al lado y no puedo dar mi clase porque ustedes no se callan. ¿Dónde está su jefa de grupo? ¿Tú eres la jefa de grupo? Sí, pero a mí no me hacen caso y tampoco es como que les vaya a pegar, ¿verdad? Pues no, pero puedes ir con la orientadora para que venga a callarlos. ¡Ahorita voy! Pero es que luego se enoja de que la interrumpo. Pues más se va a enojar después de que lo reporte en la dirección porque es su grupo. Pues no creo que pueda. Pues yo creo que sí. Además no está su profesor favorito. Como de costumbre no ha llegado. ¿Quién dice que no? Pues qué bueno que llega a ver si alguien puede controlar a sus alumnos. Pues ese alguien los tiene muy bien controlados. Pues parece que ese alguien está equivocado y no los conoce bien. Cuando decimos ese alguien nos referimos a mí, ¿verdad? No voy a seguir discutiendo con un intento de profesor. Mejor voy a ir a reportarlos. Yo que usted no lo hacía, profesor Rafa. No, y en especial a ti que estaba aventando papelitos. Sí ve al niño que está colgado en ese ventilador. Hola, ¿me puede bajar de aquí, por favor? Pues si no reporta va a terminar como ese niño. Así que usted sabrá, profesor. Pues no les tengo miedo. ¡Orientadora Susi! ¡Vamos a alcanzarlos, chavos! Sin ustedes se van expulsados y yo pierdo mi trabajo. ¡Vamos todos! Sí, vamos. ¿Hay alguien que me baje? Se fueron todos. ¡Ayuda! ¿Qué onda, Emilio? ¡Ah, Ramiro! ¿Qué te pasó? Estás viejito. ¡Tú también estás viejito, Emilio! ¡Ahora somos ancianos! ¡Ah, pero yo sigo siendo un galán! ¡Ay, no puedo creer que todavía sigamos en la prepa! ¡Ay, te dije que le echaras ganas, ya ves! Pues tú tampoco te has graduado. Y eso que eras el más inteligente de la prepa. Pues sí, pero me empecé a juntar contigo y se me pegó lo burro. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué haces? ¿Profe sigue vivo? Pues claro, chavos, los traje al futuro para que vean lo que pasará si no le echan ganas a la escuela. ¿O sea que nunca nos graduamos y seguimos estudiando la prepa a nuestros 70 años? Yo les dije que le echaran ganas a la escuela, pero preferían saltarse las clases, chavos. ¡Ay, no! ¿Y Regina? Regina regresó contigo y se casaron. Nada más que ella sí se graduó y ahora te está pagando la escuela. ¿Qué? ¿En serio? ¿Y Valeria, profe? Valeria te terminó por Chuchín, la conquistó con su acento y también porque vio que nunca ibas a terminar la prepa. ¿Y qué pasó con los demás? ¿Qué pasó con David? El David dejó de ser otaku y se convirtió en gigolo de viejitas desesperadas. ¿Y el Felipe? ¿Qué pasó con el Felipe? El Felipe se salió de la prepa y puso un puesto de barbajo afuera de la escuela. ¿Y la orientadora Susie? No, pues, me dejó por irse con el profesor de inglés. ¿O sea que yo me quedé soltero para toda mi vida? No, hijo, tú te casaste con la maestra de inglés. Siempre sí la conquistaste. Te lo dije, Emilio. Algún día iba a conquistar a la maestra de inglés. Mis 50 pesos. Ay, ¿en serio? ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? ¿Profe del presente? Ay, ay, ay. Pues sí, chavos. ¿A quién esperaban? Ramiro. 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 No, no quiero estar viejo. No quiero quedarme en la escuela para siempre. Me quiero graduar. Pues así como vas, lo dudo, hijo. No me has entregado nada. Espere, profe. Me voy a poner a hacer todos sus trabajos. Ramiro, ¿ya supiste que nos van a venir a entrevistar los de las becas? Ay, no. Y yo me traje los tenis nuevos. Espérame, los voy a quitar. ¿Me prestas unas tijeras? ¿Y las tijeras para qué? Para cortar mis calcetines. Tienen que ver que realmente necesito la beca. Y si solo te regalan unos calcetines nuevos, habré recuperado lo perdido. Chicos, buenos días. A ver, nos visitan los encargados de las becas y les van a hacer una entrevista. Qué bueno, ahora sí voy a poder pagar todas mis deudas. Profe, las becas solo son para los estudiantes. Ah, sí. Hola, chicos, buenos días. Mi nombre es Ricardo Peralvillo. Yo voy a ser el encargado de entrevistarlos. Perdón, ¿qué dijo? Es que a veces no escucho, pero no puedo comprarme el aparato para oír bien. Lo siento, lo siento. Yo voy a ser el encargado de entrevistarlos. Ramiro, ¿qué haces? Tú escuchas perfectamente bien. ¿Qué, Emilio? Es que no te escucho. De acuerdo, Ramiro Ramírez, ¿verdad? ¿De qué tamaño es tu casa? ¿A poco las cajas de huevo cuentan como una casa? Eh, no lo sé. Bueno, ¿y quién vive contigo? Mi mamá, mi papá, mis tres hermanos, mis dos tías, mis primos y mis abuelos. Éramos más, pero nos los tuvimos que comer por el hambre. ¿Todos viven en esa caja de huevo? Es que tenemos que tomar turnos para estar adentro de la caja. ¿Cuántas comidas haces al día? Una vez a la semana. Y eso si encontramos comida en la basura. Híjole, qué mentiroso es, Ramiro. Todo eso no es cierto. ¿Y cuentan con agua potable por lo menos? Sí, cuando llueve. Ay, por favor, no me vayas a decir que te bañas con tierra. Dice mi mamá que con la comida no se juega. Pero sí tienen la posibilidad económica de pagar tus estudios, ¿no? Pues debemos la colegiatura desde el kinder. ¿Usted irá? No, en ese caso te vamos a tener que llevar a un albergue o al DIF. ¡Espere, ¿qué? ¿Dónde están sus compañeros Ramiro y Emilio? Se salieron orientadoras. Pásame sus mochilas, me las voy a llevar. Ay, no, Emilio, no están nuestras mochilas. ¿Cómo no van a estar, Ramiro? Si es cierto, no están. Ya sé quién las tiene. Ay, mejor hable, profe Julio, porque ya me está cansando. Ya les dije que yo no las tengo, chavos. ¿Para qué las querría? No lo sé. ¿Para venderlas y tener dinero para comer? Ay, ahora sí, profe. No, no, Ramiro. Derechos humanos. Ay, entonces si él no las tiene, ¿quién las tiene? Ay, no se haga que no sabe, don Memo. Usted las tiene. Ay, ya les dije que yo no las tengo, chavos. ¿Creen que me daría con usted por robarme unas mochilas? Ay, entonces si no fue usted, ¿quién se las llevó? Yo no tengo sus mochilas. La orientadora se las lleva porque ustedes no estaban en el salón. Entonces vamos a la orientación por ellas. No, chavos. Lo más seguro es que se las haya llevado a su casillero de cosas decomisadas. Guau. No sabía que teníamos un sótano debajo de la escuela. Esto me recuerda al capítulo del Chavo del Ocho cuando entran a la casa de la bruja del 71. Mira, Ramiro, la orientadora. Ahora sí, esos escuincles me la van a pagar. Ay, no. Emilio, ten cuidado. ¿Quién anda ahí? ¡Ay, esos estúpidos gatos! Ahora sí, ¿en qué estaba? Emilio, mejor vámonos. Emilio, cállate. Pues me pisaste el dedo chiquito de pie, ¿cómo no voy a gritar? ¿Quién anda ahí? ¡Otro gato! ¡Ramiro! ¡Emilio, ¿qué hacen aquí? ¡Emilio, te estoy hablando! ¡Emilio! ¡Emilio! ¡Ay, qué! Ya encontré nuestras mochilas. Vámonos antes de que venga la orientadora. ¿A dónde van con esas mochilas? ¡Ay, la bruja! ¡Ay, no, Emilio! ¡Ya no siento mis dedos! ¡Ay, mi hermano! ¡Ay, ya! Es que se me habían congelado por el frío. Pero querías que hiciera frío, ¿no? Yo ya no siento los dedos de mis pies. Pues sí, prefiero traer el trasero congelado a traerlo sudado. ¡Iu, qué asco, Ramiro! Además, con el frío te puedes poner mil chamarras. Con el calor ni modo de que vengas desnudo. ¡El profe nos daría clases en calzones! Bueno, ¿qué tanto me ven, chavos? ¿Nunca habían visto un profesor dar clases en calzones? ¿Sucios, no? ¡Iu! Debo dejar de imaginar todo lo que me cuentas. Hablando del rey de Roma. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Aquí temblando de frío, profe. ¿Pero qué tú no eras el que quería que hiciera frío, Ramiro? Ya estarás contento, hijo. Sí, pero prefiero que haga frío a que usted nos dé clases en calzones. ¡Ah, caray! ¿En calzones? Profe, ¿y si prende la calefacción? Aquí parece congelador. Pues a menos de que lo prenda con fuego para que nos caliente. Porque esa cosa lleva años descompuestos. ¿Chavos, no les llega un olor a quemado? Así como cuando el David está pensando mucho. No es por ser chismosa, pero Ramiro y Yamil hicieron una fogata aquí adentro del salón. ¿Hicieron una fogata aquí adentro, chavos? Es que se le cayó una tabla a mi banca y ya sabe lo que dicen. Ah, fogatas del árbol caído. O de la banca rota. También estamos asando malvaviscos, profe. ¿Profe, no les va a decir nada? Ah, pero por supuesto que sí, Regina. ¿No me invitan a un malvavisco, chavos? Sí, profe, agarre. ¿Se puede saber por qué el güey le ha quemado toda la escuela? ¿Eso que están quemando es el respaldo de una banca? ¿Pero qué conste que se le cayó solito, orientadora? ¡Mira, Emilio! Sí, sí, ya sé. Tu dedo. No, Emilio, un avión. ¡Guau! ¿Nunca habías visto un avión? Espera, los aviones no son redondos. ¡Es un ovni! ¿Cómo va a ser un ovni, Ramiro? Ya te dije que eso no existe. ¿Soy yo o esa cosa viene para acá? Qué raro, pareciera como si... ¡Viene para acá, Emilio! ¡Que hay un empatio de atrás! ¡Vamos! ¿Crees que estén bien los marcianos, Emilio? Ramiro, ya te dije que no existen los marcianos. Saludos, terrícolas. Ah, buenas tardes. Buenas. ¡Ah! ¡No me comas, señor marciano! ¡Yo siempre supe que ustedes existían! ¡Jaime Maussan es mi pastor! ¡Nada me faltará! Tranquilote, Rícola. Nosotros no comemos humanos. Pido disculpas por haber destruido su patio. Ah, no te preocupes. ¿Ya qué más le puede pasar a esta escuela? ¿En serio? ¿Eres un marciano de verdad? Es correcto. Aquí tienes mi identificación. ¡Guau! ¡Tenemos a un amigo marciano, Emilio! ¿Y cómo te llamas? Mi nombre es T-1245. Eh, no. ¿Cómo que no me convence? Te voy a decir ojitos. No me desagrada tanto ese apodo. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? ¡Buenas! ¡Aaah! ¡Tanquilo, profe! ¡Es amigable! Le pusimos ojitos. ¡Ey! ¡Qué pedo, güey! ¡Menos mal, chavos! Pensé que nos venía a secuestrar. Perdón, profe. Pero yo no secuestro porquerías. ¡Ja, ja, ja! ¡Aprende rápido! ¡O sea que no nos vas a abducir! Bueno, realmente venimos por unos humanos para llevarlos a Marte. ¡Llévate a mi esposa, por favor! Es más, si quieres, te pago. No por el momento. Por ahora tendré que arreglar mi nave para seguir mi viaje. ¡Anímate, caray! Ya me había emocionado. Bueno, pero la propuesta sigue en pie. A ver, ese jovencito, quítase la máscara, que todavía no es día de brujas. Pero no es una máscara. Bueno, entonces se la voy a quitar a la fuerza. ¡Auch! Mucho dolor, mucho dolor. Tendré que exterminar, exterminar. ¡No, no, no, ojitos! Orientadora, ya déjelo. Es un marciano de verdad. Ahí está su nave. ¿Qué? ¡Ay! No se preocupen, yo puedo revivirla. ¡Pues aunque sea un marciano, debe de traer el uniforme completo para que pueda estar aquí! Ramiro, ¿ya supiste que van a cambiar a un niño de la tarde a nuestro salón? Sí, pero dicen que es un desastre. Por eso lo van a cambiar a nuestro salón. ¿Y no sabes quién es? Ni idea. Pero dicen que dejó loca a una maestra. ¿En serio? Y dicen que lo han corrido de todas las escuelas en las que ha estado. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Estamos hablando de nuestro nuevo compañero. Sí, caray. Dicen que es un niño problema. ¿Ya supieron que dejó loca a una maestra? Ya hasta me está dando miedo y eso que todavía ni lo conozco. Yo también tengo miedo, chavos. ¿Qué tal si a mí también me deja loco? Más de lo que ya lo dejó su esposa. A ver, chicos, ya vayan pasando a sus salones. Ya no quiero a nadie aquí afuera. Orientadora, ¿por qué cambiaron al niño problema a nuestro salón? No lo sé, Emilio, pero espero que se lleven muy bien con él. Y no hay manera de que... No sé. No lo pasen a nuestro salón. No, Ramiro, la decisión ya la tomó la directora. De velado positivo, Emilio. Le vamos a poder echar la culpa de todo al niño nuevo. No podemos hacernos sus amigos para que nos defienda de todos. A ver, chicos, les presento a su nuevo compañero Jesús Peñalosa. ¡Chuchín! ¡Chuchín! No, Chuchín, ese es un moco. Es tuyo. No, no, déjate de chupar las patas. Sácate esa crayola. Chuchín, ¿eres tú? ¿Profe Julio? A ver, no estoy entendiendo. ¿Ya se conocían? Sí, chavos. Vamos a limpiar tus gracias, Julio. ¿En serio no lo ves? Mmm... ¡Oh, ya! ¿Sus uñas están... muy bonitas? Ay, no, ¿no ves algo raro ahí? No, solo veo que se asoma su... Ah, ya, era eso. ¿Qué hace, niños? De nada, nada. ¿Y tú qué haces? Sí vi lo que estaban viendo. Bueno, a ver, los voy a acusar. No estábamos viendo nada malo. Solo es una chica enseñando sus uñas. Sí, pero en el video de la tipa está enseñando su puchaina. Ajá, ¿y tú cómo sabes, Regina? ¿Acaso ya lo viste? Sí, pero yo lo vi por error. ¿Y eso que no han visto el otro video que se hizo viral? ¿Lo quieren ver? A verlo. Digo, a ver, ya que... Miren. Eso es un... Ay, guácala, chuchín. ¿Por qué nos enseñas eso? Pues yo pensé que les gustaba. Como tú y Emilio nunca se separan y parir al baño. Pues sí, pero es porque somos mejores amigos. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué haces? Profe, ¿ya vio este video? Mire. Ya ni me diga, Ramiro. Lo puse un segundo. ¡Un segundo! Y mi esposa ya se quería divorciar de mí. ¿Y qué hizo después, profe? No, pues no lo dejaba de repetir para ver si me lo cumplía. Pero no. A ver, ¿quién está viendo ese video que dice David en donde aparece esa... ¡Esa cosa! Ya ven, les dije que los iba a acusar si no me lo enseñaban. El profe, el profe nos lo estaba enseñando. En serio, nosotros le dijimos que estábamos muy chicos para ver esas cosas. ¡Vámonos a la orientación, Julio! ¡Rápido, muévete! Ustedes me deben 20 pesos por no acusarlos con la orientadora. Vas, Emilio, pon mis 20. ¡Ay, sí! ¿Y yo por qué? ¿Tienes cambio de uno de a 200? ¡Sale, chavos! Les voy a ir hablando para que me traigan sus libretas. ¡Ramiro, Ramírez! Ay, Emilio, no quiero ir. ¿Por qué? ¿A ya poco no le has olido la boca al profe? No le huele, le hie de horrible. ¡Rápido, Ramiro! ¿Por qué ya tiene que quedar esto hoy, hijo? ¡Ay, sí, ya voy! ¡Ah, mire, profe! ¡Qué casualidad! Me encontré un cepillo y una pasta de dientes. ¿Una lavadita antes de empezar? ¡Eh, no, hijo! Yo estoy bien así por el momento. ¡Ay, insisto! ¡Échese una lavadita antes! ¡Eh, que no, hijo! ¡Entiende! Mejor enséñame tu libreta para terminar rápido. ¡No! Mejor le enseño un video de la importancia de lavarse la boca. ¿Qué dijiste, hijo? ¡Eh, que si no quiere un chicle! ¡Ah, no, Ramiro! No me gusta mascar chicle. ¡Se nota! ¡Se nota! ¡Sale, Ramiro! Vamos a contar juntos tus sellos, hijo. ¡No! Mejor usted solito, profe. Yo desde acá lo escucho. ¡Ya, profe! ¡Cuéntelos! ¡Ramiro, no me vas a escuchar desde allá afuera, hijo! ¡Sí, profe! ¡Nada más hable más fuerte! ¡Deja de estar de payaso, Ramiro! ¡Ven para acá, hijo! ¡Rápido! ¡Ya, profe! ¡Ya estoy aquí! Bueno, ¿qué te pasa, hijo? ¿Por qué te comportas tan raro? ¡La verdad! ¿Estás seguro de que quiere la verdad? Bueno, la verdad es que le huele horrible la boca. Parece que se le murió algo allá adentro. ¡Ah, caray! ¿Conoce estos? Es un cepillo y una pasta de dientes. ¡Rápido, Emilio! ¡Agárralo! Lo siento, profe, pero es por su bien. ¡No se mueva! ¡Abra bien grande la boca, profe! ¡Ayuda! ¡A alguien que me quite este par de locos! ¡A un zorro! ¡Zoquilio! ¡Chicos! ¿Pero qué le están haciendo al profe Julio? Le estamos lavando los dientes porque parece que se le murió algo en la boca. ¡Yo les ayudo! ¡Profe Julio, no se esté moviendo! ¿Con qué quieren jugar rudo? ¡Vamos a ver qué tienen! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Mi brazo! ¡Mi brazo! ¡Ra, ra, ra! ¡Ramiro! ¡Te estoy hablando, hijo! No, nada. Nada, profe. Aquí está mi libreta. ¡Ya estás igual de raro que el David! ¡Sale! ¡Emilio Alvarado! ¡Presente, profe! ¡Ya voy! ¡Ten, Emilio! ¡Lo vas a necesitar! ¡Buenos días, chicos! ¡A ver, ya! ¡Silencio! ¡Se callan! ¡Profe, me permite decirle algo a una de sus alumnas! ¡Claro que sí, orientadora! ¡Pase, pase! ¡A ver, Regina Castillo! ¡Presente, maestra! ¡Aquí estoy! ¡Ok! ¡Como tú eres la alumna con mayor excelencia académica, tú vas a ser la que va a decir el discurso de despedida! ¡Orientadora! ¡Pero si ya me había dicho a mí que yo lo iba a decir! ¡Ay, no! ¡En serio! ¡Pero qué tengo que decir o qué! ¡A ver, Emilio! ¡Ya, silencio! ¡Regina, tú tienes que preparar el discurso que les vas a decir a tus compañeros! ¡A continuación, su compañera Regina Castillo les va a dedicar unas palabras de despedida! ¡Ya, Regina, te toca! ¡Ahora sí vas a dar un discurso inolvidable! ¡No, Emilio! ¡¿Qué haces?! ¡Shh! ¡Es una broma, Ramiro! ¡Vámonos! ¡Ya estoy aquí, orientadora! ¿Ya empiezo? ¡Sí, Regina! ¡Toma el micrófono! ¡Suerte! ¡Buenos días, compañeros, maestros y padres de familia! Yo, Regina Castillo, aunque fui la niña más castrosa del ciclo escolar. ¡Oigan! ¡Regina, en serio! ¿Ese es tu discurso de despedida? ¡No, orientadora! ¡No, orientadora! ¡Alguien me cambió mi hojita! ¡Ja, ja, ja! ¡Te lo dije, Ramiro! ¡Ja, ja, ja! ¡Estuvo buena! ¡Ya denme mi hojita, niños! ¡Son unos babosos! Bueno, ahora sí los dejo en manos de Regina Castillo y su discurso de despedida. ¡Ya! ¡Ahora sí! ¡Buenos días, compañeros, maestros y padres de familia! Los días que estuvimos juntos fueron maravillosos. Estuvimos en las buenas y en las malas. ¡En mentira! Dicen que que Persevera alcanza. Y esta generación perseveró para concluir la preparatoria, que es solo un escalón más hacia la cima del éxito. ¡Sí! ¡Bravo, Regina! ¡Así se da un discurso! ¡Shh! ¡Guardamos silencio, chicos! ¡Allá atrás! Esto no es un adiós, sino un hasta luego. Es por eso, maestros y padres de familia, les damos las gracias por habernos impulsado. ¡Chale! ¡No voy a llorar! ¡No voy a llorar! ¡Yo ya estoy llorando, chavos! ¡Es algo re que te es triste! Y concluyo con una frase que me gustó mucho. Esto no es el final de todo, sino el comienzo de un capítulo nuevo en nuestras vidas. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravísimo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pfff! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, profe! ¡Se sonó sus mocos con mi suéter! ¡Ya, profe! ¡Ya no llore! Porque si no, también me vas a llorar a mí. Gracias, Regina. Ok, después de esas palabras tan conmovedoras que nos dedicó su compañera Regina, vamos a seguir con nuestra ceremonia de clausura. ¡Ja, ja, ja! ¡No me llere! ¡Me quema! ¡Ja, ja, ja, ja! Profe, vayas al salón a seguir llorando porque no nos deja escuchar. ¿Qué pedo, Ramiro? ¿Vienes vestido de papá pitufo o qué? Falta un montón para acá, Huelín. No vengo vestido de papá pitufo, soy tristeza. Es que voy a ir a ver Intensamente 2 al rato en la salida. Pero tú y yo habíamos quedado que íbamos a ir este fin de semana. Pues sí, pero tú me dijiste que no estabas seguro de ir porque ibas a terminar el proyecto. ¡Pero sí lo terminé! Pues lo siento, Emilio, pero ya hice planes con alguien más para ir hoy. ¿Y qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? ¿O sea que invitaste al profe a ver Intensamente 2 al cine? ¡No! ¿Cómo crees, hijo? Yo me pinto así todos los días para dar clase. ¡Ja, ja, ja! ¿Ramiro, en serio vas a ir con el profe? Sí, además él sí se quiso disfrazar conmigo y tú no. Pues es que nos íbamos a ver muy estúpidos yéndonos disfrazados así en el camión. Nos iban a confundir con payasitos. Pues allá tú si quieres ir, todavía puedes cambiar de opinión. Sí, ¿y ahora cómo me voy a disfrazar? Pues si quieres tengo color morado en mi mochila. A ver, Ramiro, no puedes venir así a la escuela todo pintarrajeado. Te me vas al baño a despintar. Aquí no es circo. Hola, Susi. Yo sí puedo pasar. Bueno, ¿por qué vinieron a la escuela todos pintarrajeados? ¿Qué son payasos o qué? Julio, no me digas que... Sí, vamos a ir a ver Intensamente 2 a la hora de la salida. Julio, pero si ya habíamos quedado que le íbamos a ir a ver el fin de semana. Pues sí, sí. Pero es que Ramiro no se tarda 5 horas arreglándose. No se enoja cuando ya estamos en el cine y no me hace comprar cosas que no se va a comer. Pues así pintarrajeados no entran. Ay, fue muy mala idea ya venir disfrazados. Ay, profe, no va a ser nada. ¿Vamos a estar aquí 5 horas? Pero ve el lado positivo, Emilio. Las personas que pasan nos dan dinero. Gracias, que Diosito se lo pague. Emilio, ¿ya supiste que van a fumigar la escuela por un brote de chinches que hubo? Ya ves, Ramiro, pero sigues de necio sin querer bañarte diario. Ya te dije que el agua es para las plantas. Mi amor, digo, profe, ¿puedo pasar? Le voy a dar un aviso a los chicos. Claro que sí, orientadora, pase. A ver, chavos, les van a dar un aviso. A ver, chicos, ya, silencio, se callan. Regina, ¿ya te callas? Nos enteramos que hubo un brote de chinches aquí en la escuela. Ah, sí, orientadora, yo vi a una. ¿En dónde, Ramiro? Aquí, mire, se llama Regina. A ver, Ramiro, esto es en serio. A ver, chicos, esto no es un juego. Ya está pasando en muchas escuelas y desgraciadamente nosotros somos una de ellas. O sea que íbamos a morir picoteados por chinches. Ay, no. Chicos, cálmense, no se preocupen, que por eso vamos a fumigar para que no se propague más. Era de esperarse. Esta escuela, a duras penas, tiene papel en los baños. A ver, Emilio, si no ponemos papel en los baños es porque muchos de ustedes lo desperdician. Buenos días, chicos, buenos días, maestra. ¿Puedo pasar? Es que voy a fumigar este salón. O sea que no le pagaron a un fumigador profesional. Oye, ¿qué te pasa, José? Yo antes de ser conserje fui fumigador profesional. Nada más si les voy a encargar, chicos, tápense los ojos, la boca y la nariz. A ver, no. ¿Van a fumigar el salón con nosotros adentro? A ver, chicos, el producto es inofensivo. Nada más no abran la boca, no abran los ojos y no respiren. ¡Ahí les va! No, don Memo, espérense. A ver, chicos, guarden la calma. Por fin van a terminar con la plaga de chinches. Sí, van a terminar con las chinches y también con nosotros. Ok, amigos, vamos a jugar. ¿Qué se siente? Ya primero que se enoje pierde. ¿Estás listo, Emilio? Yo no estoy listo. ¿Estás lista, Regina? Sí, pi. Ok, empiezas tú, Regina. Hay que ser caballeros, Emilio. ¿Qué se siente que yo me quedé con Toby, nuestro perrito, después de terminar? No me gustan los perros, así que... Ok, ok, empezamos suave. Vas tú, Emilio. ¿Qué se siente que mientras estaba contigo nos coqueteábamos la maestra de inglés y yo? ¡Uy! ¡Vas tú, Regina! ¿Qué se siente que hayas sido tu novia nada más para pasar las materias? Pues, ¿qué se siente que no te funcionó porque nunca te hice la tarea? Te explicaba. Pero como lo que tienes de bonita lo tienes de burra, nunca entendías. ¡Uuuh! ¡Vas tú, Regina! ¿Qué se siente que te haya puesto el cuerno con Miguelito y te enteraste por Ramiro, no por tus propios ojos? Sí, sí, ya, supéralo, traumas. Vas tú, Emilio. ¿Qué se siente que yo también te puse el cuerno pero nunca te enteraste porque a diferencia de ti yo sí lo hice bien? ¡Ay, claro que no! No, sí, y ni te imaginas con quién lo hizo. Pues ya ni me importa. Bueno, vas tú, Regina. Pues, ¿qué se siente estar bien ciego y no darte cuenta que no nada más te engañaba con Miguelito? Pues, ¿qué se siente que ni me gustaba? Solo anduve contigo porque Ramiro me retó a hacerlo. Dile, Ramiro. Pero que conste que él fue el que aceptó. Ay, pues ya no me interesa, neta. Bueno, vas tú, Regina. Ay, no, ya no quiero jugar. Neta, te pasaste de lanza, Emilio. Y si hubiera sabido cómo eras desde un principio, nunca, nunca hubieran dado contigo, neta. Pues lo mismo digo yo, Regina. Ok, ya, amigos, lo vamos a dejar hasta aquí, pero nos vemos en el próximo ¿Qué se siente en la escuela? Emilio, ¿por qué le contaste eso? Güey, ¿qué pedo? Tu novia entró llorando. Sí, voy a ver qué tiene. Valeria, ¿qué tienes? ¿Te pasa algo? ¡No! ¡Quiero estar sola, por favor, Ramiro! A ver, Ramiro, quítate, déjame ayudarla. A ver, Regina, ella me acaba de decir que quiere estar sola. Pues sí, Ramiro, pero eso en lenguaje de mujeres quiere decir que quiere estar con su mejor amiga. ¿Qué pasó, bebé? ¿Qué tienes? Pues aquí en el diccionario no dice nada. Si quieres me puedo quedar aquí contigo, Valeria, para lo que necesites. ¡Que no, Ramiro! ¿Qué no entiendes que quiere estar sola? Ramiro, mejor vente para acá conmigo. A ver, Valeria, veme. Tú no hiciste nada malo. Repite, tú no hiciste nada malo. ¡Yo no hice nada malo! Ok, ahora que ya estás más tranquila, cuéntame. ¿Qué pasó, bebé? Es que mi mamá me castigó porque en el semestre pasado saqué 9.9 y no 10. Ok, ya a ver, pero tú sabes que en este semestre le vas a echar ganas para que saques 10. Pero es que ya me prohibió andar con Ramiro. Valeria, pero es que yo no... ¡Ramiro, ya íbamos! Bien, a ver, Emilio, llévate a tu amigo a otro lugar porque no está ayudando mucho que digamos. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Nada, profe. Aquí viendo que ya tenemos una psicóloga nueva en el salón. ¡Ah, sí! ¿Quién es? ¡Regina! ¡Ah, qué bueno! Oye, Regina, fíjate que ayer mi esposa me gritó que era un bueno para nada. ¿Qué puedo hacer, hija? Ok, a ver, veme. Tú no hiciste nada malo. Repite, tú... ¡Yo no hice nada malo! ¡No! Nada más la engaña con la orientadora Susy. ¡Ey, Ramiro, ven un momentito, por favor! ¡No vayas, Ramiro! ¿Qué tal si es un agual? ¿Cómo va a ser un agual, Emilio? O sea, si está fea y todo, pero no es para tanto. ¡No! Es que te lo pidió, por favor. Y ella nunca pide las cosas, por favor. ¿Y eso qué? ¿Qué pasó, orientadora? ¿Me puedes subir mis cosas al salón, por favor? Ya ves, Emilio, ¿qué tal si me sube puntos por subirle sus cosas al salón? Claro que sí, orientadora. Para eso estamos los alumnos, ¿no? A ver, llévate mi bolsa, mis listas, mis libros, mi proyector y mi computadora, por favor. Oiga, pero en el salón tenemos proyector. ¡Ay, sí, pero ese no me gusta cómo se ve! Orientadora, ¿y si después regreso por las otras cosas? Bueno, llévate eso y ahorita vienes por lo demás. Viene, viene, quebrándose, quebrándose. Listo, Emilio, vamos por lo que me falta. ¡Ay, Ramiro, te tardas mucho a ver si alcanzo a dar mi clase! Es que también usted, orientadora, trae hasta los tabiques de su casa en su bolsa. Bueno, ya, llévate también mi silla. ¡Ay, orientadora, en el salón hay sillas! ¿Para qué quiere más? Pues porque la del salón me cansa. ¡Ay, ok, ya voy! ¡Ay, viene, viene! ¡Ahí quedó! Ya, ya, orientadora, ahora sí creo que ya es todo. ¡Ay, gracias, Ramiro, ya vete a sentar! ¡Oh, qué esperas! ¡No sé que no me va a subir puntos por el favor que le hice! ¡Ya lo dijiste tú, Ramiro, fue un favor y los favores no se cobran! ¡Ya vete a sentar, por favor! ¡Au! ¡Ahí están tus puntos, Ramiro! ¡Cállate, Emilio, sí! ¡Oye, oye! ¿Qué no me vas a dar nada? ¿Por qué? ¡Pues por echarte aguas! ¡Solo tengo uno de 20! ¡Gracias, Ramiro! ¡No tengo cambio! ¿Qué onda, Emilio, qué haces? ¡Espera, Ramiro! ¡Estoy por romper mi récord! ¿Qué es eso? ¡Un cubo de Rubik! ¡Duh! ¡Ah, pues no sabía! ¡Duh! ¿Y cómo se juega o qué? ¡No es un juego! ¡Y se arma con algoritmos! Cosas que tú no entiendes, Ramiro A ver, préstamelo No creo que sea tan difícil Toma, ármalo Que no creo que puedas Pero para que veas que no todos lo pueden armar así como así ¡Ya, Emilio! ¿No que era muy difícil? ¿Qué? ¡Pero si lo revolví bien! ¿Cómo lo hiciste, Ramiro? Pues nada más lo revolví muchas veces Y ya, ¿se resolvió? A ver, ten Ya lo revolví bien Y ahora sí no creo que puedas Y ya ¡Ya, Emilio! ¡Rompiste mi récord, Ramiro! No sabía que sabía resolver el cubo Rubik Ni yo tampoco lo sabía Esta es mi primera vez armando esa cosa Préstame mi cubo Suerte de principiante ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Armando el cubo de Rubik, profe Estoy intentando romper mi propio récord Yo ya lo rompí dos veces, profe Pero solo fue suerte de principiante, profe Obvio le falta mucho por aprender ¡Ese es el cubo de Rubik! En mis tiempos me conocían como el D2 Prácticos Lo armaba en menos de 10 segundos No creo, en sus tiempos el cubo de Rubik Todavía era blanco y negro ¡Ja, ja, 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 ja! Presta para acá, Emilio Van a ver cómo lo armo en menos de 10 segundos Ay, profe, ya casi Ya pasaron dos horas y media Y no veo que pase del primer nivel ¡No me presionen, chavos! Ya casi termino Amigos, vamos a jugar ¿Qué se siente? Ya primero que se enoje, pierde ¿Está lista, orientadora? Más que lista, Ramiro ¿Y usted, profe, está listo? ¡Claro que sí, Ramiro! Voy por todo, hijo Ok, profe, tenemos que ser caballeros Ya lo sabe Entonces empieza la orientadora Susy ¿Qué se siente que ya te estés quedando calvo? ¡Uy, amigos, empezamos fuerte! Va usted, profe ¿Qué se siente que tú pareces Que los pelos que te rasuras de abajo Te los pegas arriba? ¡Uy, va usted, orientadora! ¿Qué se siente que a tus 48 años Sigas viendo Miráculos? ¡Oye, con miseria, no! ¡Con miseria, no! ¿Qué se siente que tu marido Prefirió irse con otra? ¡Amigos, creo que es el mejor ¿Qué se siente que hemos tenido? Va usted, orientadora ¿Qué se siente que tu esposa Te anda poniendo los cuernos Y tú ni enterado? Pues, ¿qué se siente que tu marido Prefirió irse con una mujer Más joven que tú? Pues, ¿qué se siente que tu esposa Te quite tu sueldo Para gastárselo con sus colágenos? ¡Oh, oh, oh, oh! Va usted, profe ¿Qué se siente que si yo No te hubiera hecho caso Tú seguirías solterona Y amargada? ¿Qué se siente que el profesor de inglés Me esté dando clases particulares? Y no le pago con dinero, ¿eh? ¡La orientadora viene con todo! ¿Qué se siente que estés tan viejita Que hasta piensen que soy tu hijo Cuando nos ven juntos? Va usted, orientadora Pues, ¿qué se siente que estés tan feo Que cuando salimos tú y yo juntos Piensan que saco a mi perro a pasear? Pues, ¿qué se siente que nunca voy a dejar A mi esposa por ti? ¿Sabes qué, Julio? Vete a donde tú quieras Pero conmigo ya no No, Susi, no te vayas Espérame Bueno, amigos Hasta aquí el ¿Qué se siente por el día de hoy? Y creo que ganó el profe Nos vemos en el próximo ¿Qué se siente en la escuela? Ay, Ramiro ¿No pudiste encontrar un mejor lugar Que el baño para saltarnos la clase? Emilio, aquí no nos van a encontrar Yo sé lo que te digo Ay, espero que no nos encuentren Si no, ahora sí Mi mamá me va a matar Emilio, ya te dije Que no hay forma De que nos encuentren aquí Ramiro y Emilio Se salen del baño, por favor Y nos vamos a la orientación ¡Órale! Uy, no, sí, imposible de que nos encuentren Debo de empezar a desconfiar más de ti No me escucharon Los quiero fuera del baño ya Es que vinimos a lavarnos las manos, orientadora ¿Y necesitan media hora para lavarse las manos? Vámonos a la orientación Les voy a hacer un citatorio Para que vengan sus papás mañana a hablar conmigo Ahora sí es el fin de Emilio Ay, no ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Nada, profe Estamos esperando nuestros citatorios Para que vengan nuestros papás mañana A hablar con la orientadora ¿Y ahora por qué, chavos? Solo porque nos estábamos saltando una clase ¿Y qué materia era? La de inglés No se apuren, chavos Yo los ayudo Permítanme un momento Susi, no mandes a llamar a los papás de estos muchachos Estoy 100% seguro de que ya la convenció Sí, pídele a Dios que la convenza Porque si a mí me castigan por tu culpa Les voy a decir que tú me induciste Yo soy un pobre angelito Lo siento, chavos No pude convencerla Me empezó a reclamar de mi divorcio con mi esposa Y ahora yo estoy suspendido tres días Como que lo tuyo no es que te salgan bien las cosas ¿Ya te diste cuenta, Ramiro? Vas a mi velorio Te voy a estar esperando Ay, no ¡Ya, Julio! ¡Termina de largarte!